hola mis queridos primos como están dando tiempo todo bien me alegro mucho 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 volver a encontrarme con ustedes ya estamos empezando ya hemos empezado el mes de las fiestas el mes navideño de fin de año así que chicos ya llegamos al último mes tremendo como voló el año pero bueno será esperarnos el próximo año ver cómo viene y frotarlo de la mejor manera en familia tanto el fin de este como el inicio del que viene pero en esta oportunidad lo que quiero hacer es compartir con todos ustedes el último show o mejor dicho el show de la última artista que pasó por el canal que fuimos la fuerte con la fuerte perdón y bueno quería dejarlo con ustedes acá para compartirlo y volver a verlo una vez más porque la verdad fue excelente me encantó nos sentimos re bien con la tía estuvo divino y esperamos que les haya gustado así que vamos a verlo y disfrutarlo una vez más bienvenida bienvenida un honor para nosotros que estés acá compartiendo y quería avisarte de todo el público tu público se escucha bien chicos qué temazo es una hora un poco un poquito más ¿Se escucha bien, amigos? ¿Se escucha bien, amigos? ¿Se escucha bien? Y feliz 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 Wow Que voz Chicos, que voz Aún me quedan Alegrias para dar Tengo mil noches de amor Y regalarme Es de mi vida A cambio de que no hay En esa vida No me preguntaría Mi mañana si te acuerdas Están dormidos que por favor No me entiendas Te correría aunque yo no me quisiera Espera un poco Un poquito Ahí Marcela Ahí Marcela Ahí Marcela Ahí Marcela Ahí Ahora lo corregimos, Mauri. Ahora lo corregimos, Mauri. Ahora lo corregimos, Mauri. Ahora lo corregimos, Mauri. ¡Genial, genial! Chicos, qué temazo, compatriota. ¿Usted recuerda a algunos amigos? Sí, yo hice todo el colegio, hice primaria, secundaria en Chile. Sí, yo tengo muchos recuerdos. Tengo mis amigas, mis amigos de esa época. Ay, me encantan sus tatuajes, man. Ah, sí. Bien. Muéstrale a los chicos los tatuajes. Sí, son recuerdos, no sé si se ven ahí, creo que no, que no me pasan a ver. Sí, se ven con las luces y se queda quietita, ahí se ve todo. Bueno, sí. Me planché el cabello. Ah. Con la humedad que hay los rulos se me levantaban mucho, entonces me planché el cabello. Bueno, tengo mis amigos, como te contaba, tengo los mejores recuerdos del colegio secundario. Sí. ¡Qué lindo! Sí, teníamos todos un ambiente hermoso, mirá. Me acuerdo de Vivianita. ¿Vivianita? Sí, bueno, una amiga. Vivianita era la más seria del grupo. En común, tenemos una de nuestras amigas que se llama Vivianita. Sí, mirá que justo. Y sí, después tenía a Dari. Ah. Dari era terrible, terrible. Dari también tenemos. Súper chistosa, salía con cada cosa, se olvidaba todo. Y ni te cuento de Marcela. Marcela, bueno, Marcela ya era un poquito más tranquila. Pero la que era terrible, que era este, ay no me sale el nombre, Laurita. Ay, Laurita. Ay, chicos, también tenemos una Laurita. Se nos estaba bailando todo el tiempo en el curso, no sabés lo que era Laurita. Después teníamos a los chicos, bueno. Ay, los chicos. Monsalvete, tenemos un terrible Monsalvete. Tal vez son ustedes, chicos, ¿no recuerdan si fueran a la escuela con Mon Laferte? De Oscar, no. Oscar era plaga, plaga. Horacio no se pasaba a un mundo completo. Ay, sí, el aula se llevaba al aula. Se llevaba para los recreos unos completos, terrible. Ay, Horacio, mirá. Y Mauricio, ni te cuento, Mauricio bailaba también todo el tiempo con Laurita, mirá. Mauri, que vos bailás un montón. Sí, bueno, después sigo recordando porque no me acuerdo los nombres de mis amigos, pero sí tengo la mejor. Claro. La mejor con ellos, sí. Espero que ellos se acuerden de mí. Esperemos. Ay, quiero ver un poco. Se escucha bien. Pero que no me dé cuenta y que nadie se va. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amarrame... Se escucha bien, amigos. Gracias Marcia Si te ves divina Gracias Marcia Gracias Marcia Gracias Marcia Ay, quiero verte persona Hasta donde llegas Hasta donde me has volado No amé Ven y pierdo la razón Quiero que te ruegas Si te vives a los ojos Dame la espada Desemportame Tú no me de pelo Y repítate Mi nombre Y amarte Ven sin querer Deja que te lleve Y te bañe a mi cabrudo Amárame Amarame Tudame Y que te llaman Yo no me de pelo Y que te vives a los ojos Y que te vives a los ojos Tudame Tudame Y yo no me de pelo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor ¿Y cuál es su lugar más anhelado para dar un concierto? Yo sé que ha recorrido todo el mundo, muchísimos lugares, pero bueno, ¿por ahí hay algún lugar que le gustaría viajar y presentarse y dar un concierto? Bueno, por lógica, el lugar que más me gusta es mi país, Chile. Para ir a dar los conciertos, me encuentro feliz. Es cada vez que voy a Chile a un concierto o cuando voy de visita. Pero también en México que me han acogido muy bien. ¿Ah, sí? ¿Lo han acogido? Sí, se me han acogido muy bien. Muy bien, qué bueno, México. Sí, 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 tengo una guagua. ¡Ay, qué lindo! Así que bueno, armé mi vida en México, ¿sí? Sí. Pero bueno, mis mejores recuerdos los tengo en Chile. Ya te he dicho, la infancia, la adolescencia, parte de la adultez también. Así que bueno, pero bueno, mucho no me gusta por ahí hablar. Pero una opinión que le voy a pedir mientras mojo la pista es, por ejemplo, una obra magnífica adivina que se hace en Chile es la Teletón. ¿Ha participado? Ay, sí, sí, sí. Qué bueno. Como que no voy a participar semejante obra, la que nuestro país organiza todos los años. Sí, sí, como no. ¿Y qué opina de la Teletón? No, no, que bueno, estoy contenta y aparte la obra que hacen, todos los chicos con discapacidad y adultos que estudian, es increíble. Así que sí, sí, he participado varias veces. Tengo que escuchar chicos. Yo me acompañaba con la sombra A veces yo jugaba con las olas Les preguntaba Pa' dónde se fue Mientras me bailaban las ventañas Se me iban subiendo las arañas Con el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como primera vez en mi portal Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando miles Buscando miles Buscando gente Buscando gente En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de marchitarlas Mientras se me cae la colina Yo trato de encajarte en mi vida Te hice mal porque yo te perdí Sabiendo que me pienses por ahí Como primavera en mi portal Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Te has vuelto a pensar ¿Qué vas a hacer? Cuando estés viejo ¿Quién te cuidará? Como primavera en mi portal Como primavera entrecorta Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando gente Buscando en hombres En tantos hombres Buscando en hombres Buscando en los que En tantos hombres Y en tantos hombres Buscando en hombres Buscando Los niños Qué buen tema, qué buen tema. Sí, es un tema muy emotivo, así que bueno, cada vez que lo canto me hace acordar a mi infancia y a mi soledad. Qué lindo, ¿no? Que cada tema se lleve. Este es un tema muy, muy especial y bueno, trato de hacerlo casi siempre. Ay, qué lindo, qué lindo. La verdad que sí, cuando uno tiene esos temas que los llevan a esos momentos de la vida en que los pudo construir, es una belleza. Bueno, ¿ya tomó Aguita? Agua francesa, sí, muy rica. Agua francesa, me quedó. Sí, todavía sí. Todavía tengo el agua francesa. Ah, bueno, no, no, sí, muy rica el agua. Qué lindo tu ciudad, es muy, muy linda la ciudad, ¿eh? Gracias. La gente muy amable me recibió ahí en el aeropuerto. Qué bien. Sí, 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 muy, muy, muy amorosa. Bueno, contenta. Bueno. Me alegro. Vamos a ver entonces si la pista está. Ay, bueno, como te contaba, también tenía una amiga Alison. Alison. Alison se le daba por contar cuentos en plena clase. No, qué terrible la Alison. Ay, no, no. Y Katy, bueno, Katy también le se visita como Vivianita. Y Josecito, Josecito Vargas, un plaga, mirá. Bueno, Oscar, creo que te dije que era también la FEDUCE. Bueno. Bueno, vamos a ver si esta es la pista. Mauri, Mauri, qué lindo verte. Bienvenido. Gracias. Arriba, arriba Chile. Vamos, vamos, vamos Chile, vamos. No te fumes, mi marihuana, no te la fumes, no, nunca más. No te fumes, mi marihuana, no te la fumes, no, nunca más. No te fumes, mi marihuana, no te la fumes, no te la fumes, no te la fumes, no te la fumes, no te la fumes. No te pures, mi marihuana No te apures, no nunca más No te pures, mi marihuana No te apures, no nunca más Y ese día, mientras yo estaba resaljado Mientras te dirás nuestro amor Mientras yo, mientras dormí Mientras yo te amaba todo Te la fumaste todo y te condenaste todo ¡Vamos, vamos! Mi marihuana No te apures, no nunca más No te pures, mi marihuana No te apures, no nunca más No te apures, mi marihuana No te apures, mi marihuana ¡Gracias! 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 que bueno que bueno chico no te la fumes por favor si acá mauricio decía amor no te fumes mi marihuana no mauri no te la fumes vos tú eres la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer tú no cambiarás no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien hasta cuando seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada pues ahora no estaré esperando si no quieres estar porque vuelves a buscarme una vez más no me olvidarás que te tengo una última noche que te voy a buscarme una vez más que me hacen mis filmedas para ti sé que te vomita se va a llegar bien no lo sintiérate después de todo lo que tuve que pasaba de las terapias, los amores se deben mirar más mentiras y ahora quieres que les se complica pues amigo, dime cómo no estoy creciendo mi buen amor si no quieres regresar porque vuelves a dormir una vez más no me digas que te veo una última noche mi buen amor para que se pase y para mí a mi parte para nuevo me exigir que te quede como si nada no, no, no siquiera que buen tema este tema es hermoso también es muy muy lindo si, si, buen tema bueno, voy a pasar a arreglarme un poquito ah, bueno si, y sigo, si perfecto, no hay problema vuelvo en un minutico ay, se me ha cambiado de vestido si hola Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo Siga igual el aire y nuestros gatos Nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo Y creo que hay hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, 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 no Ven, que cuando me la vuelvas Ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Ay, qué temazo, por Dios, voy a tomar agua, me cante todo Bueno, este tema me llega mucho Siempre que lo canto lloro Sí, pero una alegría enorme estar con ustedes Gracias por recibirme en tu estudio A mis compatriotas les digo que pronto estaré por Chile Ay, ojalá que estés para Viña, para algún evento Sí, sí, creo que voy a estar en Viña este año Ay, qué lindo Así que allá, yo me feliz Vas a poner la luz porque hay que verla mejor Nuestra artista Ahí está Este, bueno, yo los quiero mucho Mis compatriotas Siempre recuerdo Chile A mis compañeritos de escuela Como te contaba Ay, qué lindo Así que si me olvidé Algunos de ellos les pido disculpas Pero bueno, he tenido una infancia Una adolescencia hermosa Qué suerte, qué suerte Así que bueno Lindo poder disfrutarte con todas tus canciones Verte en los shows, la verdad Qué increíble, Mon Sí, sí Increíble Sí Así que no sé si el público pide otra No sé Fíjate A ver si pide otra el público Si no, ya me retiro Gracias por el buen momento, dice Marcela Mauricio dice Se va a tirar un pun la Mon Marcela dice Bravo, aplausos, bravo, aplausos Bravo, aplausos, bravo Cari dice Ja, ja, ahora caché tu comentario Ja, ja A ver qué dice Oscar Dice el Juan Con peluca de Mon Pareciera un monstruo Pareciera un monstruo Juan dice ¿Le duele la panza? No, porque siempre saco la fuerza de acá Para cantarlo Claro De la matriz Sí, de acá De los ovarios Tiene ovarios, Mon Me encanta el rojo Guau, bella Dice Marcela Cari dice Sí, para que veas Juan Ah, porque Juan dice Se cambió de vestuario Y todo Sí, sí, miren Y es una profesional Sí Otra dice Mauricio Y Marcela dice Verte en vivo lo máximo Ah Gracias Marcela Decímelo a mí Marcela Que la tengo acá Al lado mío Es lo máximo Aparte cómo interpreta esas canciones Por Dios Todo ese movimiento Que tiene acorde a cada tema Chicos Es lo máximo Sí, bueno Refleja todo Claro Es la experiencia Son los años Cómo interpreta esos temas Es una belleza Bueno Mauricio Garcé Ah Hacía incorporado un amigo nuestro Que hacía mucho Que no lo veíamos Y le mando un saludo Mauricio dice Bu, yo pensé Que hacía actuación De lo que le pedían Por eso pedí la gloria ¿Qué pidió? Pidió Gloria Trevi Y me solté Ah, y fue el cabo Me solté el cabello De vestida reina Me puse tacones Muy buen Mon Dice La trenza Para que llore José Dice Katy La trenza A ver, a ver Voy a apagar el micrófono Porque tengo la pista muy alta Guarden Mi amor Fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Conmigo en el metro Fue todo tan violento A ver, a ver y 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 yo pensaba, ¿coincidencia o no? ¿Alguno de ustedes fue compañero de la escuela de ella? Porque justo nombraba, me acuerdo, Vivianita, Karim, Salvete, Oscar. O sea, estaría buenísimo, ¿no? Que nos cuenten si alguno fue compañero de ella. Muy divina, muy amorosa. La verdad que un show que no me lo esperaba jamás en mi vida, poder compartirlo con ustedes. Presenciarlo, ¿no? Tenerla en vivo a semejante, semejante artista. Porque la verdad, la letra, no es solamente las letras, es la música, es las paradas en el escenario, es la composición en sus videoclips. Una cantante de la hostia, artista de la hostia. Nos sacamos el sombrerito por ella. Así que, bueno, mis queridos primos, espero que les haya gustado un montón. Que nos dejen su lindo y musical like. Y si no están suscriptos, bueno, los invitamos a que se suscriban al canal para compartir cuando, bueno, regrese la tía y pueda hacer todas sus negociaciones y contactarse con los artistas para ver quién viene la próxima vez. Así que, bueno, y compartir los hermosos avos de directo en familia. Así que, amigos, los quiero mucho, mis queridos primos, y nos vemos en una próxima reacción. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!